Y este es el sabor de Chacastor, para el mundo entero, con sabrosura Que grande amor yo tengo en mi pecho para ti, flotante de cariño pa' contigo compartir Como estamos frente a frente no quiero dejarte ir, sin decirte vida mía cuanto me gustas tú a mí Por eso quiero brindarte esto que siento por ti, que no es improvisado sino desde que te di Un profundo sentimiento lleno de buena intención, amor puro, amor del bueno que brinda mi corazón Vamos cariño a compartirlo los dos, que tu sea mía es mi anhelo y mi ilusión Vamos cariño a compartirlo los dos, que tu sea mía es lo que busca mi canción Para juntarnos por siempre mi cariño y dulce amor Sé que me quieres tus ojos lo están diciendo, no tardes tanto no permitas verme muerto Sé que me quieres tus ojos lo están diciendo, no tardes tanto no permitas verme muerto Como yo te quiero a ti muchacha de mis tormentos, muy felices seremos en estos modernos tiempos Como yo te quiero a ti muchacha de mis tormentos, muy felices seremos en estos modernos tiempos Música Yo tengo la certeza que vas a decirme si, es un pero de sus labios capuchito y alelí Es que la quiero y la quiero y nunca puedo evitarlo, siempre la llevo en mi mente por donde quiera que ando Música Por eso quiero brindarte esto que siento por ti, que no es improvisado sino desde que te vi Un profundo sentimiento lleno de buena intención, amor puro amor del bueno que dicta mi corazón Música Vamos cariño a compartirlo los dos, que tu sea mía es mi anhelo y mi ilusión Para juntarnos por siempre mi cariño y dulce amor Sé que me quieres tus ojos lo están diciendo, no tardes tanto no permitas verme muerto Sé que me quieres tus ojos lo están diciendo, no tardes tanto no permitas verme muerto Música Como yo te quiero a ti muchacha de mis tormentos Y muy felices seremos en estos modernos tiempos Como yo te quiero a ti muchacha de mis tormentos Y muy felices seremos en estos modernos tiempos Música Y para quien no podría faltar Música 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 Sé que me quieres tus ojos lo están diciendo, no tardes tanto no permitas verme muerto Sé que me quieres tus ojos lo están diciendo, no tardes tanto no permitas verme muerto Como yo te quiero a ti muchacha de mis tormentos Y muy felices seremos en estos modernos tiempos Como yo te quiero a ti muchacha de mis tormentos Y muy felices seremos en estos modernos tiempos Música 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 Música